Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apágala luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos que te pusieron la trampa Es mi corazón que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apagala luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Desnúdate ahora y apagala luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas y me hieres Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti, fue sorpresa para ti, hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Falideciste y te pusiste muy nerviosa Desnúdate ahora y apagala luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes En mi corazón que llora de pena por dentro, pero me marcho para siempre Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante, dame el amor y luego adiós La bien por última vez, aquí de tarde Cuando mi alegría, poco a poco se alejaba Y el pobre corazón, me da el código y cobarde Al contemplar tu rostro, callaba Sentí frío y era el frío de la ausencia Sentí miedo, miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentirme ante ella concundido Adiós le dije estrechándola en mis brazos Adiós, adiós Adiós le dije estrechándola en mis brazos Adiós, adiós Adiós le dije estrechándola en mis brazos Me iré ya por el camino En la vida incierta Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño cierto En el cofre encefánico Mientras regreso, espero no haya muerto, siento frío y es el frío de la ausencia, siento miedo, miedo del olvido, pero llévame diario en tu recuerdo, me distinguiré si para ti yo he muerto, regresaré a ligarme con tu cuerpo, mi bien a ti. Pero llévame diario en tu recuerdo, me distinguiré si para ti yo he muerto, adiós le dije rechándola en mis brazos, adiós, adiós, regresaré a ligarme con tu cuerpo, mi bien a ti. Pero llévame diario en tu recuerdo, me distinguiré si para ti yo he muerto, adiós le dije rechándola en mis brazos, No, 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 no. No creo en tu amor, no creo en tus caricias, no creo en tu mirada, no creo en tu sonrisa, No creo en tu silencio, no creo en tus celos, no creo en tus lágrimas, no creo, no creo, no creo en ti. No creo en tu ternura, no creo, no creo, no creo, no creo en ti. Y como creo en ti, si hay otro hombre en tu pensar, por eso pienso que tú no estás en mí. Y me siento solo, cuando te abrazo, si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí. El fuego de tus besos, nunca se siente, la brisa de tu aliento, suena muy débil. La miel de tus labios, simple se ha vuelto, tu cuerpo es de hielo, duro y sin sentido, como una piedra. Tu piel se derrite, pero en otros brazos, cuando te amaba tan solo jugabas con mis palabras. Y como creo en ti, si hay otro hombre en tu pensar, por eso pienso que tú no estás en mí. Y me siento solo, cuando te abrazo, si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí. Y como creo en ti, si hay otro hombre en tu pensar, por eso pienso que tú no estás en mí. Y me siento solo, cuando te abrazo, si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí. Y como creo en ti, si hay otro hombre en tu pensar, por eso pienso que tú no estás en mí. Y me siento solo, cuando te abrazo, si tu cuerpo no siente nada, nada, nada. Sabes que te adoro con loca pasión, desde que te vi te metiste en mi vida Y te llevo siempre en mi corazón, como Cristo lleva su corona de espinas. Y porque te quiero, cosita divina, hasta el mismo infierno iría por tu amor. No puedo vivir más con esta obsesión, porque estoy sufriendo y no te condueles. Si sabes muy bien que eres mi adoración, dime ángel divino, por qué no me quieres. Yo quiero saber qué es lo que sucede, para que me niegues un poco de amor. Yo quiero entregarte tantas cosas bellas con el corazón, y quisiera darte todo lo que llevo dentro de mi ser. Mi bella ilusión, mi más puro amor, a ti entregaré. No puedo vivir más con esta obsesión, porque estoy sufriendo y no te condueles. Si sabes muy bien que eres mi adoración, dime ángel divino, por qué no me quieres. Yo quiero saber qué es lo que sucede, para que me niegues un poco de amor. Mi bella ilusión, mi bella ilusión, mi más puro amor, a ti entregaré. Si pienso en el tiempo que tengo sin verte, me da sentimiento deseando tenerte. Qué triste quedó la tarde de un día, cuando tu partida temblaba mi pecho. Yo al mirar tus ojos, tu amor lo sentía, no ves que no puedo vivir del recuerdo, del recuerdo, de las cosas bellas, bellas que pasamos juntos los dos. Ven que tengo miedo, ven que tengo miedo, ven que tengo miedo, miedo del olvido. A donde vayas yo te pido me recuerdes, llévame en ti, siempre mi amor. Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo, regresa ya, ven por favor. Las noches son claras, los días son oscuros. Todo es invertido, todo es invertido, si no estoy contigo. Ha pasado un tiempo, el duro silencio, parece que todo la paso al olvido. Yo no me arrepiento, yo no me arrepiento de haberte querido, pero ven que puedo morir del recuerdo, del recuerdo, de las cosas bellas, bellas que pasamos juntos los dos. Ven que tengo miedo, ven que tengo miedo, ven que tengo miedo, miedo del olvido. A donde vayas yo te pido me recuerdes, llévame en ti, siempre mi amor. Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo, regresa ya, ven por favor. A donde vayas yo te pido me recuerdes, llévame en ti. Siempre mi amor, hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo, regresa ya, ven por favor. A donde vayas yo te pido me recuerdes, llévame en ti. Siempre mi amor, hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo. Mi mano izquierda, tome tu retrato, y en la otra mano una copa de vino. Y brindé contigo sin estar presente, y brindé contigo por tu amor ausente. Metí la foto dentro de mi copa, y en ella tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas, que aunque adolorido, olvide tu nombre, yo quiero acordarme. En mi mano izquierda, tome tu retrato, y en la otra mano una copa. Y brindé contigo sin estar presente, y brindé contigo por tu amor ausente. Metí la foto dentro de mi copa, y en ella tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas, que aunque adolorido. Y quiero que sepas, que aunque adolorido, olvide tu nombre, yo quiero acordarme. Sampo. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas, que aunque adolorido, olvide tu nombre, yo quiero acordarme. Sampo. 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 Para que deseo tu boca, para que quiero tus besos, para que miro tu cuerpo, para que tantos deseos. Para que te doy mi vida, para que yo te recuerdo, para que te sigo amando, si tu nunca me has amado. Mejor me olvido de tu amor, amor sin alma, tu corazón es de madera. Sampo. Sírvanme un trago de licor, para quemar este dolor, que me desgarra sin razón, para que acabar mi vida en ti. Para que. Sampo. 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 Tú me hiciste dueño tuyo ¿Para qué te doy mi vida? ¿Para qué yo te recuerdo? ¿Para qué te sigo amando? Si tú nunca me has amado Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma, tu corazón es de madera Sírvame un trago de licor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón ¿Para qué acabar mi vida en ti? ¿Para qué? Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma, tu corazón es de madera Sírvame un trago de licor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón ¿Para qué acabar mi vida en ti? ¿En ti? ¿Para qué? Sírvame un trago de licor ¿Para qué? Quiero, cuando la extraño Quiero, cuando la extraño Pide de mí, lo que tú quieras Hazme sentir a tu manera ¿Qué puedo hacer? Si es grande y grande Si es grande y grande No hay nada más grande No hay nada más grande Ni tan infinito Pide de mí, lo que tú quieras Pide de mí, lo que tú quieras Hazme sentir a tu manera ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si es grande y grande Y he hecho historia este amor Hoy siento tanto amor Como el que sentí ayer Día a día es más inmenso Tan inmenso como el sol Día a día más yo siento Que se agrande este amor Hoy siento tanto amor Como el que sentí ayer Qué hermoso es sentir su cuerpo En calor contra mi piel Qué dulce es besar su boca Insaciable de amor Hoy siento tanto amor Como el que sentí ayer Yo veré la me desespera La deseo más y más Yo daría lo que fuera Por tenerla así Hasta el final Siento tanto amor Como el que sentí ayer No, no, no Vaya, vaya Salsero Ella temblaba de amor Y de emociones Y toda su piel se llenó De sensaciones Le contemplaba Su tierno cuerpo Sentada en el tocador Pintaba los labios Y se soltaba el cabello Muy lento me acerqué Y con un beso profundo Empezó a volar Recorrí por lugares Nadie había llegado Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Caricias plenas y derroche Se fundían en cada beso Es tan grande este amor Como inmenso es este cielo Yo vi una lágrima en su rostro Cuando me dijo Te quiero Sus padres no gustan de mí Y le prohibieron Que me volviera a ver Y a hablar conmigo Pero es peor así Porque de alguna forma nos vemos Que sea escondidas Juramos amarnos Nadie lo va a impedir Y va a lograr Que los dos terminemos Que los dos nos queremos Por tan prohibiciones Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Caricias plenas y derroche Se fundían en cada beso Es tan grande este amor Como inmenso es este cielo Yo vi una lágrima en su rostro Cuando me dijo te quiero Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Quedó prendida a mí Todo y tanto esos momentos Lo recuerdo Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Yo solo quiero tenerla Y estrechando entre mis brazos Otra vez y otra vez Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Y yo me siento feliz Y yo me siento feliz Como es de bello este amor Fue su primera vez Por esa noche Por esa noche yo vivo Donde nos dimos todo, todo, todo Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Y es que tiene sentimiento Y otra vez Vaya, vaya Música Quisiera tener Dos corazones Dos corazones Y que de paso a paso Me tienen por dentro Me tienen por dentro Y sin derecho Y sin derecho a equivocarme Que tú entiendas Que toda mi vida Mi amor Todo depende de ti ¿Por qué? ¿Por qué no me haces feliz? ¿Por qué no me haces feliz? Ya no me trates así ¿No ves que puedo, 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 puedo? Puedo morirme Puedo morirme así Pueda que llegue mi fin Hoy en mi vida Hoy en mi vida Yo paso toda la semana Pensando en ti Tú Nada, nada 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 Hoy en mi vida Si yo te quiero Me ama Porque no me quieres dar Nada, nada Oye Aunque sea un poquito Nada, nada 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 Ya sé de ti, me olvidarás Sé que te vas, lejos de aquí, lejos de mí Te olvidarás, de que yo aquí, solo quedé Pensando en ti y más La soledad se abraza a mí Y la oscuridad no cambiará en su girar La soledad se abraza a mí Con la oscuridad Eso lo sé Eso lo sé Me olvidarás No siento tu voz No siento el calor No siento tu amor Solo siento el aire Solo y vacío Porque me olvidas Amor, no me olvides Porque yo aquí Solo quedé Pensando en ti En ti y más La soledad se abraza a mí Y la oscuridad no cambiará en su girar La soledad se abraza a mí Con la oscuridad Eso lo sé Eso lo sé Me olvidarás Amor, no me olvidarás Amor, no me olvides Porque yo aquí Solo quedé Solo quedé Pensando en ti Pensando en ti La soledad se abraza a mí Y la oscuridad Y la oscuridad No cambiará en su girar La soledad se abraza a mí Con la oscuridad Eso lo sé 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 Me olvidarás Amor, no me olvides Amor, no me olvides Porque yo aquí Solo quedé Pensando en ti Pensando en ti Mi amor Ya me iré Y aunque lejos Te recordaré En mi mente Siempre Siempre te tendré Y en mis sueños Te dibujaré Te dibujaré Te pintaré Perfecto Que te abrazaré Yo estaré En el lienzo Mi amor Y allí mudaré Contigo Contigo Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despiertes Hablo con mi amor Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despiertes Hablo con mi amor Que me deje Que me deje Contigo Contigo Pero al llegar el día Creo en estar vivo Creo en estar vivo No te veo Ni te palco Ni te escucho Quiero estar durmiendo Para besarte mucho Y unirme Y unirme A tu cuerpo Mi amor Haciéndome Más 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 Contigo Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despiertes Hablo con mi amor Que me deje Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despiertes Hablo con mi amor Que me deje Que me deje Que me deje Contigo Y siempre voy diciendo Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despiertes Hablo con mi amor Y siempre voy diciendo Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despiertes Hablo con mi amor Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despiertes Hablo con mi amor Y siempre voy diciendo Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos Cuando sufro Solo sueño Con tenerte a ti La alegría De mi vida Será triste Cada día Si te vas de mí Entrégate Cuando te beses Labios de miel No jugaré Te doy mi palabra Que es mi verdad Déjame ser el que te vive Felicidad Quisiera ser el que tus ojos Hame llorar Tanto tiempo Tanto tiempo en espera Que me digas sí He pensado Que a tu lado Quedaría Bien atado Seré muy feliz Entrégate Cuando te beses Labios de miel Labios de miel No jugaré Doy mi palabra Que es mi verdad Déjame ser el que te brinde Felicidad Quisiera ser el que tus ojos Hable llorar Entrégate Entrégate Cuando te beses Labios de miel Entrégate No jugaré Doy mi palabra Que es mi verdad Déjame ser el que te brinde Felicidad Quisiera ser el que tus ojos Quisiera ser el que tus ojos Hable llorar Entrégate Cuando te beses Aló Yo hacía una llamada y me equivoqué Y quien me contestaba Era una mujer Y quien me contestaba La charla se hizo amena Y le pregunté De cómo se llamaba Y me dijo Inés Seguimos conversando sin saber por qué De pronto nos dijimos yo te quiero ver Por eso nunca olvido aquel atardecer Que bajo su mirada yo me enamoré Nos fuimos caminando y abrazándonos De repente nos vimos en mi habitación Yo le quité la ropa del lava de amor Fue por esa llamada que todo pasó Y de repente creí haberme enloquecido 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 Que no era cierto todo lo que había sentido 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 De amor La lluvia más romántica la voy a caer Y ella entre mis brazos hoy desnuda su piel No había nada más bello en ese atardecer Y ella agitada se sentía feliz Y de repente creí haberme enloquecido Enloquecido, enloquecido, enloquecido Que no era cierto todo lo que había sentido Había sentido, había sentido, había sentido De amor, de amor, de amor De amor, de amor De amor, de amor Mi alma solitaria va, va y va Pensando en el momento cruel de tu adiós Dime dónde estás, dime dónde estás Mi alma llora, sangra mi corazón Dime dónde estás, dime dónde estás Mi alma llora, sangra mi corazón Dime dónde estás, dónde estás Amor Ley, 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 ley Mi alma solitaria va, va y va Pensando en el momento cruel de tu adiós Dime dónde estás, dime dónde estás Mi alma llora, sangra mi corazón Dime dónde estás, dime dónde estás Mi alma llora, sangra mi corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amor Oh, oh, leí, 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 leí La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Ella temblaba de amor y de emociones Y toda su piel se llenó de sensaciones Le contemplaba su tierno cuerpo sentada en el tocador Pintaba los labios, soltaba el cabello Muy lento me acerqué Y con un beso profundo empezó a volar Recorrí por lugares Nadie había llegado Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Caricias plenas y derroche Se fundían en cada beso Es tan grande este amor Como inmenso es este cielo Yo vi una lágrima en su rostro Cuando me dijo te quiero Sus padres no gustan de mí Y le prohibieron Que me volviera a ver Y a hablar conmigo Pero es peor así Porque de alguna forma nos vemos Que sea escondidas Juramos amarnos Nadie lo va a impedir Y va a lograr que los dos terminemos Que los dos nos queremos Por tan prohibiciones Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Caricias plenas y derroche Se fundían en cada beso Es tan grande este amor Como inmenso es este cielo Yo vi una lágrima en su rostro Cuando me dijo te quiero Fue su primera vez Fue su primera vez Quedó prendida a mí Todo y tanto esos momentos Lo recuerdo Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Yo solo quiero tenerla Y estoy echando entre mis brazos Otra vez y otra vez Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Todos nos dimos esta noche Y yo me siento feliz Y otra vez Vaya, vaya Música 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 Música